Gracias a la contribución de la ofrenda del 13º sábado del 2016, la congregación de Ragusa, en Italia, pudo construir una nueva e impresionante iglesia. Veamos cómo esta congregación lleva a cabo una variedad de actividades y programas empolgados en servir a los demás. Cuando Estefanía era más joven, su familia tenía una casa junto al mar de Sicilia, Italia. Ella notó que todas las mañanas una familia vecina, que tenía cinco hijos, se reunía afuera para estudiar la Biblia y orar junta. Una mañana la invitaron a unirse a ellos. Uno de los hermanos, Andrea, sabía mucho y también me hacía reír. Era amable y totalmente diferente a otros chicos de nuestra edad. Así que comenzamos a salir y finalmente se convirtió en mi esposo. Mientras salía, Andrea enseñaba a Estefanía acerca de los principios adventistas, ella comenzó a asistir a la iglesia adventista y se sintió bienvenida. Después de estudiar y orar, fue bautizada. En 2016, la congregación de Estefanía en Ragusa, Italia, pidió a los miembros adventistas de todo el mundo que lo ayudaran a construir un nuevo templo. Otro miembro de iglesia, Marco, recuerda cuán difícil era orar en su antiguo espacio. Ellos ocupaban el piso interior de un gran edificio. El vecino de arriba constantemente se quejaba que ellos lo molestaban. A menudo golpeaba el suelo con un palo para que supiésemos que no estaba contento, pero una vez bajó y destrozó con el palo la puerta frontal de vidrio. Gracias a su ofrenda del 13º sábado, esta congregación puede construir un fabuloso templo nuevo. Es absolutamente hermoso estar aquí en un lugar donde somos libres para adorar a Dios sin la ansiedad ni el temor de molestar a otros. A veces entro a la iglesia antes que los demás, porque soy el encargado de la música y la adoración. Vengo a probar los micrófonos y a prepararlos. A veces solo me detengo y miro este hermoso espacio, y los ojos se me llenan de lágrimas. La congregación de Ragusa no tardó en poner a funcionar este espacio. Llevan a cabo una variedad de actividades y programas enfocados en servir a otros. Una forma como la iglesia adventista ha impactado mi vida es dándome la posibilidad de devolver. Devolver parte de las bendiciones que Dios me ha dado, no solo en términos de dinero, sino también en tiempo y servicio dedicado a las personas. A menudo una población marginada con los inmigrantes y los refugiados, los adventistas de Ragusa, usan su nuevo espacio para realizar cursos de italiano que ayuda a que los nuevos residentes califiquen para empleos. La iglesia ayuda a estas personas a ser amigos en un ambiente social y les da confianza para desenvolverse en su nuevo hogar. Al final del curso, hacemos una fiesta para todos los que aprueban el examen final. Hacemos la fiesta aquí en la iglesia. Mucha gente tiene la oportunidad de conocer la iglesia, a sus miembros y su mensaje. Los adventistas de Ragusa quieren que todos sienten el amor de Jesús, así que hacen eventos donde los discapacitados puedan sentirse cómodos y se divierten. Mi sueño es que esta iglesia sea una iglesia totalmente inclusiva. Que todos los que vengan sepan que Cristo murió por ellos. Gracias por brindar un lugar seguro a los miembros de la iglesia de Ragusa para servir más a su comunidad. Su ofrenda para el proyecto del 13º Sábado en 2016 ha impactado a numerosas vidas. Para conocer más historias misioneras y curiosidades del movimiento adventista a lo largo de los años, visita la página de YouTube de los archivos adventistas, Adventist Archives con David Trim. Ingresa al segmento This Week in Adventist History, esta semana en la Historia Adventista. El contenido se encuentra disponible en inglés. Gracias por ver el video. ABS. CC por Antarctica Films Argentina